Hola, buenas noches Agustina Te habla Rafael y Graciela Las personas que estaban con el señor Juan El día de ayer Ustedes lo atendieron Tú y tu equipo de trabajo En lo cual se encontraba muy mal Gracias a Dios y a todo el aporte de ustedes Al señor Juan No paso mayores Gracias a que ustedes los atendieron muy rápido Y que fueron efectivamente exactos En cuanto a su diagnóstico El señor Juan ahorita se encuentra intervenido En el hospital Narciso de la Nueva Este En lo cual presenta un derrama plural Y fue intervenido con una obstrucción intestinal Lo cual cuando la abrieron Vieron que tenía una hernia Hoy y hasta ahorita El señor Juan han secuestrado estable Lo volvieron a meter en un En quirófano porque le hacía falta Otra intervención Gracias a Dios ya está bien Ya el derrama plural se lo pusieron a drenar Y está además de decirles Que si no hubiese sido por el gran aporte de ustedes El señor Juan no estuviese vivo Cada uno de ustedes que aportaron de sus conocimientos Y el sanatorio de San Juan El señor Juan se encuentra ahorita estable Una vez más gracias por el gran aporte De cada uno de ustedes De las personas que trabajan en ese centro El señor Juan se encuentra en vida Le agradezco eternamente Desde acá Le agradezco a Rafael Su familia Feliz noche